Hey mis amigos de Facebook, Dios le bendiga, llegó la Navidad y por este motivo quiero compartir con ustedes algo que yo leí hace mucho tiempo y lo encontré muy, muy lindo y es adecuado para esta fecha. Y es que un señor que tenía una fábrica de dulce, en un diciembre se inspiró y dijo voy a hacer un dulce y se lo voy a dedicar a Jesús. Y el dulce que él hizo fue este dulce, el bastoncito este. Es por eso que este dulce usted solamente lo ve en diciembre porque es dedicado a Jesús. Si usted lo para así representa la jota de su nombre Jesús, si lo bordea de esta manera representa el bastón del buen pastor. Esas rayas rojas representan los latigazos que recibió en su espalda y el color rojo, la sangre que él derramó por nosotros. El color blanco representa su pureza y tiene tres rayitas muy finitas que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el sabor a menta que contiene té dulce representa una hoja que en el tiempo antiguo ellos usaban para purificarse. ¡Feliz Navidad y comparte esto con los demás!